¿Qué tal a todos? Los saludo con el gusto de siempre, desde el sendero de los brujos a todos los senderistas y aún con más gusto. Para comentar que ya se está, ya se abrieron las, el nuevo Munanzo, ya estamos operando en el nuevo Munanzo. Y este sábado tuvimos ya rayamientos, fueron, bueno, estuvimos trabajando desde las, prácticamente de las 9 y media de la mañana. Y pues ya, ya se imaginarán cuánto dura todas estas ceremonias. A la par también se estuvieron atendiendo muchísima gente, fueron también muchísima gente. También cosas que ya teníamos pendientes, este, ya cosas que están rezagadas. Ya en breve ya se van a entregar los que son los luceros, ya estamos en esos procesos, macutos, luceros, collares. Tenemos muchísimo, muchísimo atraso. Comento que cuando se dijo que ya se iba a abrir el Munanzo, inmediatamente nos cayeron 230 consultas, entre consultas, entre pendientes, entre seguimientos, entre... En ese día nada más, y las que se fueron sumando, se van sumando. Y esto es gracias a ustedes. Y el sendero siempre busca estar, obviamente, más cerca a todos los senderistas. Entonces, ahí, checando en YouTube, yo también escucho a otros youtubers que son, más que nada, me gustan mucho también lo que son los temas de política. Prácticamente, me enfoco mucho en eso. Y entonces veo que sacan unas cosas que son encuestas. Y eso que, y bueno, eso me dio la idea. Para tener una cercanía más grande, una interacción más grande. Y entonces se hace una encuesta. Yo sé que el programa, prácticamente, ustedes lo hacen. Pero hay programas que yo tengo ya definidos, como los que ya hemos sacado en algún momento. Como el especial que se hizo de Paloma Yombe. Y entonces saqué una encuesta. Los que quieran, ahí en YouTube, en la comunidad, por favor, también suscríbanse. En donde yo pongo, con el fin de tener mayor interacción con todos ustedes, con todos los senderistas, haremos encuestas para preguntar qué tema les gustaría que se tratara en el canal. Tenemos un tema, el primero, los animales de poder, que ahorita lleva el 18%. Que sigue después de rayarme y la comunidad de Paloma Yombe, del sendero de los brujos, se hace presente porque tenemos un 42%. En el sendero de los brujos manejamos diferentes mancias, diferentes sistemas esotéricos. Y, bueno, el Paloma Yombe es como que el que tiene más fuerza, mucho más fuerza. También tenemos, bueno, les comento, animales de poder. Porque mi formación es chamánica. O sea, realmente yo inicié en la parte, o sea, mi base es chamánica. Que después ya me adopte también un chamanismo yoruba, que es un chamanismo yoruba. Después me adopte un chamanismo Congo, Paloma Yombe. Y diversas fuentes, ¿no? O sea, en varias escuelas de estado y con varios maestros. También tenemos runas y magia wicca, que tenemos el 11%. Es muy interesante también las consultas con runas y con magia wicca. También interpretación de sueños. O sea, solamente hay 10 personas que mandarán ahí sus... Se seleccionarían y sobre esas personas sería su interpretación. Y sobre todo también, bueno, la quinta que se tiene el 7%. Yo pensé que iba a tener un poquito más de fuerza la interpretación de sueños. Debido a que en el WhatsApp muchísima gente es lo que le interesa. Pero bueno, me di cuenta de que no era tan así. Y tenemos también tarot. O sea, hablar del tarot, de su historia, un poquito de sus símbolos. Y a base, y 10 preguntas que hicieran por medio del tarot. Pero esa tuvo el 22%, que está en un no despreciable segundo lugar. Entonces yo les invito a que ustedes se metan al canal del Sendero de los Brujos. Bueno, que están ustedes ya escuchando este programa. Se metan a comunidad y entonces ahí ustedes vayan viendo cierta... La encuesta y ustedes vayan participando. Esta encuesta... Yo pensé la verdad que iba a ir mucho más lenta. Porque es el primer ejercicio que yo estaba haciendo. Y la verdad es que he tenido ya bastantes... Pues ya bastante gente, bastante senderistas ya están participando. Entonces no sé si lo vayamos a hacer... Pensaba hacer cada 15 días. Yo creo que lo vamos a hacer por semana, dependiendo de la carga de trabajo. Que es tremenda, tremenda. Un saludo a todas las personas que se rayaron en este nuevo inicio que van a tener. El rayamiento estuvo ya en el nuevo Munanzo. Estrellando el nuevo Munanzo. Con muchísimo más espacio. Prácticamente tenemos 3, 4 veces mayor espacio que el que teníamos antes. Lo cual nos facilitó para una comodidad más grande. Un agradecimiento a todos los ahijados que apoyaron. Recuerden, sin ustedes esto no se podría. Fueron decenas de personas ese día. Y gracias a ustedes pudimos sacar toda la chamba. Unos ayudando desde antes, contraendo los animales. Haciendo el enegüe. Ayudándose los rompimientos. Trayendo los animales, preparando los animales. Haciendo consultas. La verdad que fue un día bastante, bastante movido. Y, pues bueno, vamos a atender muchos de esos. Porque ya como estamos regresando, hay muchísima, muchísima gente que tanto... Muchos nuevos, por cierto. Pero también mucha gente que estaba en sus registros pendientes. Y muchos que ya están en el segundo paso. O tercer paso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno se consulta, probablemente a los 5 o 6 meses hay que volver a checarse. No porque el efecto de los trabajos dure nada más ese tiempo. Ustedes quedan cubiertos por un año. Pero siempre es bueno saber que sigue. Estoy bien, ya tengo esta solución. ¿Qué sigue? O algo se me está atorando. Entonces también es bueno. Por eso damos nosotros los seguimientos. Por eso nosotros hacemos las llamadas. Por eso nosotros estamos al pendiente. Lo más que se pueda. Porque de eso se trata todo esto, lo que es el sendero de los brujos. Y entonces, pues vamos a continuar con el programa, digamos, ordinario. Y la verdad es que hay muchísimas cosas. La verdad no sabría ni por dónde empezar. Porque tenemos bastante, bastantes temas que hay que tratar. Y algunos se han contestado también. Para que suponía yo que por la cantidad de trabajo no iba a poder yo hacer. Programas tan seguido. Pero vamos a darnos un pequeñito, un poquillito tiempo. Hay otro programa que no tiene nada que ver con la, bueno, de cierta forma, vamos a ver. No tiene nada que ver con la parte esotérica. Pero también es un programa que, lo estoy haciendo. Esto es un estudio completo de la situación del país en la parte económica. Y con esta, lo que le llaman la cuarta transformación. No sé si los que no vivan en México. Tenemos un nuevo régimen de gobierno. El cual, obviamente, ha despertado muchas dudas. La mayoría de la gente lo apoya. Se han hecho muchos cambios. Obviamente, como si una persona no puede cambiar su vida en uno, dos, tres meses. Obviamente, un país que fue golpeado 90 años con grandes corruptelas. Que, claro, también hay que reconocer que se hicieron cosas importantes. Hay que ser. En esta parte sí vamos a ser muy objetivos. Y hizo un estudio acerca de varios puntos en relación a lo que se está viviendo ahorita en el país. Y yo sé que no tiene nada que ver con lo que, con la parte esotérica. Pero, a ver, ustedes hacen un trabajo para mejorar en qué. En su vida personal. En su economía. En su salud. En muchos aspectos de su vida. Con su familia. Tener mejor nivel de vida. Y también, eso tiene que ver muchísimo el país donde nosotros estamos. Si el país tiene un desarrollo mayor, entonces nosotros, por ende, vamos a tener un desarrollo y un crecimiento mayor. Esto es como una simple lógica para que ustedes se lo entiendan. Si el país va creciendo, si las cosas se van haciendo bien, a la larga, pues nosotros vamos a tener mayores opciones. Y los temas que yo estoy investigando es, por ejemplo, lo que tiene que ver con lo de las becas. ¿No? Que estoy ya investigando. Realizar investigaciones. Todo lo que aquí se va a decir es objetivo. Hay cosas buenas y también hay cosas malas. Por ejemplo, incluso en el programa de las becas, sí se están dando mayor beneficio a los estudiantes. Pero, en contraparte, se quitaron ciertos apoyos a personas que, en cuestiones de salud, también hay que ver eso. Sí, es verdad que también hay un rezago de medicinas. Pero también es cierto que esto no depende del gobierno, sino depende de los empresarios. Que al momento de cambiar, porque esto es importante que se entienda, ¿no? Al momento de cambiar el sistema de compras públicas, a muchos empresarios ya no les gustó, ya que vendían cosas en sobreprecio. Entonces, sí hubo un desabasto. Pero se están haciendo esos cambios. También estamos viendo lo que son los seguros populares, los temas de seguridad, los medicamentos, el programa Prospera, la inversión extranjera, el apoyo de los empresarios, cómo nos ven a nivel mundial, el peso, cómo está fuerte. Entonces, vamos a hacer un programa objetivo, puntualizando las cosas que se hicieron bien y cosas que se han hecho mal. Las cosas que se han hecho bien es que se ha hecho muchos cambios. Se ha realmente movido la forma de hacer y evolucionado cómo se movía el gobierno. Y eso es algo importante. Pero también es verdad que los cambios han sido de una manera muy apresurados. Y ha dejado muchos rezagos también. Entonces, vamos a analizar ese programa. Yo espero que sea de su agrado. Porque, como les digo, si tenemos un país en donde la prosperidad o el desarrollo es a cierto límite, eso nos va a limitar a nosotros como personas que vivimos dentro de un país. Y también saber que entre nosotros más estemos a favor de la sociedad, de ayudar a los demás, de apoyar incluso lo que se está realizando. Obviamente, es un objetivo sabiendo bien los datos, porque obviamente tenemos muchos medios tradicionales que atacan sin un fundamento. Pero también hay grandes youtubers que apoyan todos estos movimientos. Y entonces, vamos a sumarnos a esa parte. Vamos a sumarnos solamente en este programa. Ya dependiendo de ustedes la interacción que tengamos, podamos seguir hablando de esto. Recuerden que el sendero de los brujos es ecléctico y el fin es usted de su desarrollo. Y todo esto, obviamente, afecta el desarrollo. No es lo mismo las personas que le hemos hecho trabajos en Suiza, en Noruega, que son diferentes sus problemas. En todo mundo se los juro nosotros que hemos dado atención a más de 40 países. Yo me doy cuenta, y los senderistas, que los problemas son similares realmente. O sea, lo mismo sufre un irlandés, un español, por amor, que sufre una persona de Perú, que sufre una persona de Polanco, que sufre una persona de Catepec, que sufre una persona de Guadalajara. Y también las partes económicas en el mundo no crean que porque está mucha gente que nos habla a lo mejor de Italia, o que nos habla precisamente de Nueva York o de Los Ángeles, pues ya tienen su vida hecha. Entonces, es importante también meternos en temas que al fin y al cabo les va a ayudar a ustedes para su desarrollo. En el sendero manejamos cualquier elemento que pueda ser a su desarrollo. Por eso pedimos que la gente que se dedica a consultar con nosotros, pues tenga ciertos perfiles. Ahorita ya tenemos gente con perfiles muy interesantes. Estamos, Carlos, una persona ingeniero con muchas especialidades, incluso diplomados en España, que ya está consultando con nosotros en el sendero. Lleva 10, 11 años conmigo. De las personas nuevas. Ya se está incluyendo de una forma mucho más fuerte el Enoel, que simplemente es el esoterista de las estrellas. Uno de los tarotistas más reconocidos de México y es un orgullo trabajar con ella en el sendero de los brujos. Tenemos a Pepe también, que es una persona que tiene su maestría y da cursos en todas partes del país, y que tiene sus especialidades y está en lugares importantes donde están pasando las cosas aquí en México. Las personas que se incluyen. Tenemos a la Yaya, bueno, yo. Está Emanuel, una persona que trabaja también en uno de los lugares más importantes de nivel cultural en México. Y me atrevo a decir que en el mundo tenemos a Manolo, una de las personas que están trabajando en una de las empresas más importantes de acero a nivel centro y sudamérica, que son las personas que están ahorita apoyando, obviamente, pues el padrino en Paloma Yome, que pues bueno, ya él no necesita como cierta presentación en lo que nosotros estamos haciendo. Y bueno, y Roberto, que también es una persona que tiene una figura en la bolsa de valores, tiene carrera de ingeniería, tiene dos carreras, trabaja en un lugar muy importante aquí en la Ciudad de México, mucho, muy importante, y con un puesto pues también relevante. Entonces, ahorita es lo que estamos nosotros haciendo. Bueno, o sea, su servidor tiene dos carreras y la Yaya pues tiene incluso su carrera y tiene su maestra y trabaja en el, en donde trabaja, es el ramo, en el ramo donde trabaja el más importante a nivel mundial. O sea, o sea, en donde ella está ahorita. Entonces, es la gente que ahorita está trabajando. Estamos reforzándonos un homunanzo y todas las personas que nos ayudan que yo, o sea, son los que consultan. Pero también agradezco mucho a las otras personas que nos apoyan y no quiero omitir, pero están, por ejemplo, Carlos, Claudia, está Margarita, está el señor Alfredo, también por, o sea, está obviamente Cher. Están, no quiero decir más personas porque hay muchas personas y no quiero omitir. Santiago, bueno, ya si en el programa yo voy ahí, este, refiriendo, pues, no quisiera dejar a nadie. Y realmente esto es de ustedes. El sendero es esta familia que la gente que ya ha venido a Nuevo Munanzo se ha dado cuenta de cómo se interactúa y con todas las personas que nos están apoyando, que nos están ayudando. Hay jodos que llegan, ya llegan a su trabajo y después tanta gente le digo, jodos, no seas mala onda, ¿crees tener tiempo para apoyar? Sí, padre, y no, lo que usted diga y desde tempranita hasta la noche. Y hasta yo les digo, no, ya, mira, ya, vete, porque a lo mejor tu trabajo o tu familia. Digo, no, padre, no se preocupe, a mí me gusta estar aquí. Y de verdad que está padrísimo, ¿no? Obviamente, pues, parece que le gusta una comida juntos en esos eventos, de estar platicando. Porque también llega un punto en donde, pues, ya nos relajamos de una hora, a lo mejor la dejamos para estar hablando, platicando. Y se da una interacción bastante padre, ya, ya, diciendo puras tonterías, ya sabemos, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Por bueno, tuve que poner un poco de pausa porque había pedido de comer y, bueno, ya me trajeron de comer. Entonces vamos a ver, son muchísimas, son realmente muchísimas sus preguntas. Y también vamos a, tenemos un grupo de WhatsApp para las personas que también escriben o que tienen preguntas, pues, más, ¿cómo puedo decirlo? Bueno, que se puede interactuar un poquito más rápido con ellos. Y nos preguntan, precisamente, refrescar los collares. Para refrescar los collares, en, a ver, anticipo, recuerden que siempre voy a tener que hacer acotaciones en relación a los collares, debido a que no son elementos típicos en el palomayombe. Sin embargo, tampoco es algo que esté incorrecto el tener o no. Tal vez la manera de, o sea, la parte incorrecta es la faramaya, el tener unos collarsotes y el estar con los collares exhibiéndolos. Entonces, ahí sí, bueno, cada quien hará lo que le guste, pero esto no es algo que se, de alguna manera, se enseña aquí. Tenemos dos collares, tanto como los de santo como los de palo, y entonces, ¿cómo se refrescan los collares? Y prácticamente es lo mismo. Los collares se pueden poner en agua de coco. Yo recomiendo que estén unos 5 o 10 minutos, se saquen y ya, ¿no? Entonces, agua de coco, agua de coco con cascarilla, agua con cascarilla, que serían, son varias opciones que estoy mencionando, y agua ardiente, 5 o 10 minutos, independientemente el collar de santo o de muerto, eso es lo que se estiraría, que se pueden hacer. Entonces, obviamente, si tú vas y están haciendo un lavatorio y está el homiero en el santo y el ene o en el muerto, pues también se pueden refrescar perfectamente los collares, pero nada más 5 o 10 minutos. ¿Por qué? Con eso es suficiente para que se puedan quitar las vibraciones negativas que van pegándose. Pero si se ponen mucho tiempo y se dejan toda la noche, o se dejan más de ese momento que yo les comento, entonces, pues lo que va a pasar es que se van a afectar un poco la parte de los hilos, y pues obviamente se van a jalar y se van a romper más fácilmente, y entonces van a tener, el meterlos ahí va a tener una, pues va a ser contraproducente. Hay mucha interacción ahorita en lo que es, este, todos los grupos, y no sé a lo que se deba, pues al contrario, hemos hecho menos programas, pero parece que algo ha motivado el hecho de que mucha gente nos escriba, gente nueva, pues tiene como 3, 4, 4 días, o sea, silenciar un poquito esto, perdón. Y la verdad es que, pues muchas gracias a todos por su confianza, tal vez así que sí me complica un poquito. Recuerden que la encuesta es en YouTube, subía en Facebook también la imagen para que se metan al YouTube, no sé si, no sé cómo hacer una encuesta en Facebook, vamos a hacerlo al ratito, voy a investigarle, pero ahorita es meramente fe, ¿no? Para ver. Y en todo caso que se haga la encuesta en YouTube, pues también va a replicar, y vamos a tratar de hacer dos tipos de contenidos, no siempre, pero de vez en cuando, para que puedan ver unas diferenciaciones entre ambas plataformas, las cuales yo considero muy buenas. Bueno, entonces ya está el primer tema, que es el refrescar los collares, eso fue en el grupo de WhatsApp, en el grupo de Facebook, no lo he checado las preguntas que también llegan, porque también pueden preguntar en el grupo de Facebook, pero tenemos para regalar preguntas y respuestas en el grupo de YouTube. Entonces, vamos a iniciar con todos ustedes. Carlos Valenzuela, un saludo desde Mexicali, muchísimas gracias, Carlos. Eduper nos dice, muy buen programa, padrino, dando la oportunidad a la gente que sus testimonios de los que vive dentro del Sendero de los Brujos. Y muchas felicidades, hermano Alfredo, por esta sinceridad de compartir sus experiencias y cambios. Por cierto, vean el programa, estamos iniciando. Hay muchos, ya con el nuevo munanzo, ya todo lo que viene ya vamos a hacer un cambio, es como el sendero, no sé, remasterizado, así ya de realidad aumentada, ¿no? Por así decirlo, que está ahorita de moda. Entonces, tenemos programa de testimonios, aparte, bueno, también vienen los programas a cucheros y mucha interacción que vamos a tener. Vamos a tener más programas con los ahejados, con la gente que atendemos, para que ustedes también vayan conociendo todo esto. La idea es ser claros, transparentes, revelar todo lo que estamos haciendo aquí, que esto es importante también, que lo vean, y que cuando la gente llega, pues se da cuenta que lo que decimos es verdad. Entonces, por favor, vean ese programa, el sendero Alfredo nos dice sus testimonios. Ya tenemos muchísima gente que quiere decir sus testimonios, y vamos a iniciar con esos programas. Yo sé que les pueden servir incluso las experiencias de lo que se comenta ahí, porque de verdad, y no es mentira, y por eso lo estoy haciendo, esa es la prueba, sus testimonios son esa sabiduría que es importante para nosotros, para mí como padrino. Porque, como brujo, mago, como me quieran llamar, porque yo también aprendo mucho de ustedes, a lo largo de todos estos más de 20 años, y sigue, 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 a lo largo de todos estos 20 años, he aprendido mucho de las consultas que yo hago. De verdad, de verdad, ustedes han sido mis maestros, y les agradezco mucho, toda su confianza. También nos dice Eric Sebastián, buen día, te agradezco la consulta del día sábado, en espera de la fecha de mi rayamiento. Ah, muchísimas gracias, vamos a, o sea, ese día incluso estaban haciendo rayamientos, pero ya tenemos pendientes muchos otros para el siguiente periodo. Muchas gracias. También nos dice Oscar Ezeara, el primero de diciembre fui a visitar unos compañeros tomando cerveza, cuando de repente empecé a escuchar golpes en la pared alrededor de la casa. Pensé que era algún chico golpeando, pero esa tarde de la noche, tantiva, puertas queriendo entrar, hasta que salimos, y no había nadie. Bueno, los golpes seguían, y mi compañera me dijo que no me asustara, que era algún que venía a limpiarme una maldad que me habían hecho, sin entender nada, bueno, tampoco me asusté, dejé que fluye. Cuando todo mi cuerpo me ericé, todo de los pies a la cabeza, los brazos se me alzaron solos a la altura del pecho, estaba sentado, en la misma vez que se movían rápidamente los brazos y las piernas, y llorando y golpeándome el pecho, decía palabras. Hasta cuando salió, sentí un alivio enorme, y se me fue hasta la borrachera. Espero saber más, conocer de esto. Puede ser eso, es algo que, algún espíritu que pudiste tú haber tenido la fortuna de haberlo canalizado. Esto, obviamente, pues es algo muy bueno, pero también hay que ver diferentes tipos de vinculaciones, porque puede ser, a ver, recuerda, hay muchos espíritus que están, digamos, en el ambiente. Si tú, por ejemplo, no conoces Ogún, o no has escuchado hablar nunca de él, va a tener una definición diferente, y va a pasar exactamente lo mismo. Yo no digo que tú no hayas tenido ese canalizamiento con Ogún, pero hay que entender que también en ciertos rituales es cuando se puede llegar a afirmar qué es. Recuerda que yo no estoy diciendo que tú no estés diciendo la verdad, pero que muchas veces nosotros, por un día de ser santero y ver que una persona se posee y hace tales cosas, inmediatamente yo le voy a dar un atributo de lo que en mi mente está. Pero puede ser, digamos, un espíritu que esté por ahí. De alguna manera, lo que a mí me refiere de lo que te pasó a ti es que tú eres una persona que puedes llegar a canalizar, y esto es muy importante y muy bien visto en todo lo que son estos cultos y religiones. Enhorabuena y de verdad, pues, felicidades por esa experiencia. Que me han contado muchas experiencias, de verdad. Yo creo que también, a lo mejor un programa leve entre varios ejados que nos comenten varias experiencias que han tenido, porque como que se han, no sé, no sé qué ha pasado. Se han desatado muchas cosas, y eso es bueno realmente, o sea, tenemos muchas cosas que, más temas para comentar, y eso siempre va a ser bueno. Y también nos dice Daniel Zavala, excelente video, un saludo al hermano Alfredo. Si se pudiera, a mí también me gustaría dar mi testimonio. De hecho, se lanzó una convocatoria precisamente en WhatsApp, para que la gente también pudiera dar sus testimonios. Yo te recomiendo, Daniel, que tú mandaras su número, y la gente que lo quiera hacer, al sendero, para que también podamos dar sus testimonios. Ojalá pudiéramos todos, y si no, hacer, pues, una mesa redonda, grupos, no lo sé, porque realmente, pues, Daniel, tú conoces cómo se mueve todo esto. Pues somos cientos y cientos y cientos, entonces, pero a mí me gusta ese acercamiento, esto. La religión no la hace una sola persona. De verdad, y es, treinta y dos, achero para un palo. Eso quiere decir que la unión es la fuerza, o sea, que solamente una persona no podría lograr construir esto que se ha construido. Y esto es gracias a todos ustedes, a los más de cincuenta mil personas. Bueno, ya casi cincuenta mil, contando las demás plataformas. Y yo les agradezco muchísimo, de verdad, toda esta confianza a través de los años. Esto en redes sociales empezó hace tres años aproximadamente. Pero el sendero como tal, como casa donde se atendía, lleva más de veinte años. Entonces, este trabajo es solamente, pues, digamos, el resultante del esfuerzo de esos veinte años. Que, verdad, mucha gente ha participado y sigue. Y esto también me da mucho gusto. De hecho, me gustaría hacer un programa con esa gente también. Bueno, hay muchas cosas. La verdad es que ahorita bastante bien, bastante contento por muchas cosas. El sábado todos movidos. Afortunadamente, tenemos ya mucho más espacio, mucho... Tenemos mucho mejores cosas. Yo lo lamento un poquito, nada más por los que se rayaron. Si me escuchan, la entrada ya no es la misma. Ya no es nada más... Porque antes pequeñita, así tiene que ser una entrada. Y esta vez, pues, ya es recorrer varios metros. Y, pues, bueno, creo que sí sufrieron un poco. Pero, bueno, así tiene que ser. Y así son las cosas, ¿no? Vamos a ver. Dante Villa. Saludos, Tata nos dice. Muchas gracias, Dante. Miel Dorada nos dice. Muchas gracias, Padrino, por mi consulta de seguimiento. A dos meses de haberme rayado, me siento muy bien. Sí, de hecho, acabamos de consultarla. Precisamente, la hija de Manuel fue la que consultó. Y yo iba, obviamente, a ir a checar porque yo tenía otras personas que yo estaba atendiendo. Y estaba revisando por todos lados, como ya regresando a lo que estábamos haciendo antes. Y yo me di cuenta que estaba bastante bien porque yo preguntaba cómo ha ido todo. Y me dice, es que la verdad, muy bien. Eso me contestaba a mí, Miel Dorada, muy bien. Y es que muy bien. Dice, de verdad, el espíritu es grande y bondadoso cuando cumples con lo que te quita por tu bien. Es la segunda vez que me rayan. Ah, porque venía mal. O sea, de hecho, cuando las personas están rayando, voy y yo les pregunto, ¿ya te habían rayado? Sí, es que yo no sé qué. Y después, ya cuando están rayando, se van en el proceso, a la mitad, después de la mitad, ya te habían rayado. No, no, nada que ver, se siente diferente, la energía, el proceso, de aquí. Dice, si hay una gran diferencia la primera vez que me, aunque aquí lo dice, que me rayé en otro lado. Ustedes sin prometer nada, mi vida ha ido cambiando para bien en todos los sentidos. Sigo en proceso de cambiar algunas conductas y adaptándome a un nuevo nacimiento, pero con la convicción de vivir más segura, más libre, más fuerte, más inteligente, más paciente, más humana, más consciente. Es que eso, de verdad, chéquense cómo todas las personas que están en el sendero, bueno, no todas, un 92%, obviamente, pues, no, o sea, para todos no es el conocimiento, puede haber un maestro que tenga mil alumnos, pero esos mil alumnos, pues, no, todos van a entender y salir bien, aunque tengan 10, o 20, o 50. Muchas veces el conocimiento y el crecer en una vida y el desarrollarse, pues, no todo mundo puede. Hay, a veces digo que hay personas que es como una máquina que, pues, ya de fábrica, ya venía mal y por más que se le diga, por más que se le ayude, por más que se le apoye, pues, simplemente las cosas, pues, no van a, no van a estar, pues, no van a salir bien, ¿no? Entonces, pero aquí tratamos que sea la gran mayoría de las personas que se desarrolle, que crezca, que aprenda, que mejore en su vida y si se dan cuenta las palabras que utilizan muchas veces la gente que ha venido a consultarse es lo que también a mayor o menor forma lo ponen, hablan de mayor esa convicción de vivir, eso es importante porque hay gente con mucha depresión también, que ya son unas vidas muy, muy, muy pesadas, más seguridad, claro, porque al ir viendo que las cosas se van resolviendo, que va teniendo el apoyo de una familia, de los espíritus, un crecimiento, claro que te da más seguridad, eso es normal, esto es obvio, si una persona gana cinco pesos, de pronto gana veinte, no tiene trabajo y ya tiene trabajo, pues, hasta mayor seguridad, eso es normal, más libertad, claro que en tu mente, en tu cuerpo, en tu economía, en tu salud, en tu vida, el tener menos problemas te da más libertad, más inteligencia porque aquí identificamos cuáles son los patrones que en tu vida tú tienes que modificar y entonces al hacerlos conscientes empiezas a dejar de hacer cosas que te afectaban y entonces empiezas a desarrollarte más, más paciencia porque aprendemos que los espíritus nos tienen destinado a las cosas y que a veces hay que esperar un poquito pero cuando llega a lo que nos dan realmente no podemos más que estar totalmente agradecidos, más humanidad porque en la casa se enseña ayudar a los demás es una verdadera familia, mucha gente que viene no es como en otras casas o sea sinceramente aquí yo me acuerdo y agradezco mucho agradezco mucho a todos mis maestros de verdad por igual porque sin ellos simplemente yo sería nada tanto los que pues fueron por un buen camino los que no yo la verdad para mí fue un honor compartir con ellos que me enseñaran agradezco que me dieron su casa o sea un lugar ahí para poder estar yo que me dieron ese conocimiento una atención y yo las agradezco independientemente no con todos con dos o tres tal vez las cosas no funcionaron como tendrían que ser por ideologías diferentes pero incluso a ellos los agradezco y los reconozco tremendamente todo lo que me apoyaron simplemente el hecho de darme un espacio darme una casa darme para yo poder meterme ahí a verlos y mi enseñanza no crean que fue tan 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 así como aquí era de no sé hacían los sacrificios yo afuera y ahora le pásale a limpiar y yo lo hacía con mucho gusto y era de bueno ya terminaron los rompimientos y pásale a recoger la ropa las hierbas y así estuve varios años y de verdad que yo solamente ahí escuchaba los cantos ahí a ver si me aprende un canto me aprende un canto me aprende un canto y había veces que eran varios días de ceremonia imagínense una mano de orula pues aunque son tres días realmente los que la ceremonia la ceremonia empieza mucho antes la verdad que el padrino no menciono nombres el padrino que yo tenía aunque terminamos también yo lo reconozco mucho es una gran persona uno de los esotéricos más importantes de América así de fácil pero aquí es un poco diferente aquí se les enseña se les da forma para que consulten se les apoya para que interpreten desde todo aquí hacemos todo así aquí nos vemos desde yo con la escoba y limpiando y también otros aijados y poniendo las cosas y comprando aquello y viniendo para acá y todos hacemos todo realmente aquí los que vivan esta experiencia del sendero se dan cuenta yo lo pasé difícil realmente complicado pero no por eso yo voy a repetir la misma historia esto hay que entenderlo entonces yo les agradezco a todos ustedes y esa convicción que tienen y yo estoy muy agradecido realmente porque pues es que tienen sus cosas y de pronto nada más oye hija no me puedes ayudar tantito y pasan horas y pues ¿qué pasa hija? tienes que ir ¿no? no padrino yo hasta que se termine usted me diga y hable con mi familia y hable con mi esposa ya hice tal cosa de verdad hija no se preocupe padrino ya usted calmado y vamos a echar y eso para mí pues no tiene precio ¿no? o sea ¿qué puedo hacer? pero bueno nos dice más consciente es totalmente la conciencia es lo más importante nunca pensé que podría dejar de fumar después de 20 años aparte ni quería bueno yo de ahí no puedo decirlo ahorita bueno ya saben se escucha cuando yo fumo y yo prácticamente no puedo decirles a la gente deja de fumar ¿no? es el espíritu y muchas veces el padrino que también está conmigo que es mi padrino es el que da los consejos ese consejo al menos porque de forma particular normalmente dice otros pero porque sé yo no tengo cara como para decirle no fumes y se van a decir pues tú fumas primero deja de fumar después pídemelo a mí entonces a menos de que lo pida el espíritu o por medio de mi padrino o a una hija el principio es la coherencia aquí en redes sociales lo único que tenemos es nuestra credibilidad eso es lo único que tenemos y la gente la verdad no es tonta eso quien crea lo contrario pues es otra cosa tenemos nuestra credibilidad eso es lo que lo que a nosotros importa y la credibilidad tiene que ir con con coherencia esto es importante ahora se sabe que el cigarro le afecta espiritualmente y emocionalmente gracias a la fuerza del espíritu pude dejarlo sin problemas ni ansiedad ni nada wow esto de verdad que esto es reconocerse dejarlo un día para otro entre otras cosas pero voy pasos cortos pero seguros muchas gracias Emanuel por su paciencia dos horas así es que cuando vino a la consulta estuvo un rato y fue la creo que llegó fue la última que llegó y entonces en lo que yo estaba atendiendo a otras personas pues sí tuvo la oportunidad de poder estar aquí en una consulta de dos horas y conocimiento en mi consulta aclarar dudas y guiarme pronto nos veremos gracias saludos también a Carlos es el que comento que ya también está en la casa hay muchísimos muchísimos cambios muy buenos que estamos haciendo Mildorada de nueva cuenta nos dice la realidad siempre será que las palabras sin acción son nada obviamente muy interesante testimonio y más porque el señor sabe que los espíritus son grandes pero la convicción de cambiar es tener felicidades por sus hechos muchísimas gracias también nos dice Abraham Ortega vamos a ver que no lo tengo Abraham Ortega buenas noches nos comenta muchísimas gracias Abraham Amazing Girl nos dice espérate en el minuto 2.16 está bien mal no dependemos de nadie para que administre nuestra inteligencia pero de todas maneras gracias no me acuerdo de haber puesto esto recuerden que esos programas son en proceso de evolución y danse cuenta de algo hablamos un poquito de las características negativas de los signos porque el sendero de entrada nunca quisimos ser los mejores ni llegar a donde estamos quisimos hacer una diferencia entonces muchas veces en todos los signos te decían todo lo positivo y todo lo bueno te decía pero bueno es que también hay que ver la otra cara de la moneda y iniciamos con programas muy polémicos de hecho hay que entender esta parte el hecho de que yo haya puesto sendero de los brujos usar la palabra brujo era una idea totalmente arriesgada porque era totalmente peyorativa era una idea que estaba que estaba enmarcada en el colectivo de la mente de las personas como algo negativo a nadie le gusta en sus vidas que lo relacionen con brujería por ejemplo suena como algo muy fuerte pero yo dije yo quiero hacer algo totalmente diferente algo no comercial algo que esté en contra de la parte comercial entonces por eso decidí poner esa parte del sendero de los brujos había muchas personas usan sus nombres muchas personas utilizan cosas un poquito más ligeras más de fácil entendimiento por ejemplo o que no refieren tanto a esa colectividad y voy a mencionar por ejemplo a grupos que están un poco relacionados con el sendero y tenemos por ejemplo yo no digo que aquí es mencionarlos aquí no solamente estoy yo hablando de que si son buenos son malos no la verdad es que no pero por ejemplo tenemos y ya si ustedes quieren escucharlos si bien tienen hacerlo pues bueno aquí no es dar publicidad a nadie pero pues tenemos por ejemplo los grupos de igoros que son buenos también a mí mi religión es yoruba por ejemplo soy yoruba también una página importante mayomero congo lo estoy sacando de los que me aparecen a mí como referidos a los temas la casa de obatalá bueno son tata Manuel y Beyes mi religión yoruba y varias este personas que que también tienen a sacar estos estos temas y que también de alguna manera dan su tiempo por informar aquí yo como repito no sé bueno o malo no lo sé pero son páginas el punto es que el sendero quisimos ser diferentes diferentes ser un punto ecléctico la mayoría de las personas que menciono y digo porque me aparecen referidas en mi canal igual de youtube pues buscan darle esa información ese atributo de personalizar y eso está muy bien pero aquí quisimos hacer un poco la diferencia desde el inicio desde el nombre brujo peyorativo como digo a nadie le gusta que lo relacionen en una página de ay a ver que tienes tienes algo que dice brujo en que estás metido pero esa es la idea hacer la diferencia entonces por eso en estos signos que sacamos de como reconocer a un signo zodiacal en dos minutos hicimos lo que nadie había hecho en ese momento de hablar de ciertos atributos que cuesta que cuesta aceptar pero que de igual forma también tienen mucha mucha realidad Andrés de la banca gracias por estar junto a mis hijos y guiarlos aquí en Neoshun muchas gracias marco garcía habla tengo unas cuantas dudas que espero que pueda aclarar como puedo entrar en palomayombe y en donde y quien se encarga de eso y le contesto primero se tiene que realizar una consulta y el espíritu indica si es necesario no es así nada más de que ya lo primero es necesidad y lo segundo es me gusta esto siento que esto me puede ayudar entonces directamente se le pregunta al espíritu a la prenda si se puede rayar la persona y si la prenda dice sí entonces ya no hay ningún problema y entonces empieza a tener un poco más de bueno ya se empieza el proceso de todos modos los números que están en pantalla por favor yo sí les pido que manden su mensaje y el número de contacto para que bueno aquí rápidamente porque la verdad es que a veces no me hacen mi número pero bueno el número de contacto es 56 14 09 69 72 y bueno ahí lo dejo para que también ustedes lo vayan teniendo en mente ese número y lo voy a ir repitiendo en diferentes momentos lo repito si quieres contactar con el sendero de los brujos 56 14 09 49 72 es que está un poquito muy pequeño esta parte donde lo estoy viendo entonces 56 14 09 69 72 ya lo tienes que lo repito yo creo que ya estamos claros en esta parte y vamos a continuar seguimos seguimos con preguntas dice también nos dice Nixon Rodríguez yo quiero ser tu hija Le One muchas gracias Mónica Triple Luna mafrefum mamá todos los días de mi vida en Ochung Simba del Marino totalmente cierto en los hijos de Yemayá Jesús Cortés buenos días tatasaludos podría decir por qué se les da de comer a la ceiba que significan las hormigas ay chingos que me perdió un poquito aquí a ver es que está me está moviendo un poco la página y entonces bueno lo encontré y dice que espera ir pronto al Munanzo para empezar la ceiba es un es un árbol sagrado no solamente en la cultura yoruba no solamente en el palo mayombe por ejemplo en las culturas mesoamericanas precolombinas los mayas también es el árbol sagrado debido a que es un árbol que crece de una manera muy impresionante a tales alturas y es tanto su magnificencia que a nosotros al verlo bueno ellos al verlo pensaban que el cielo se sostenía por medio de sus ramas y que y sus raíces que son tan profundas eso sí lo sabemos son súper profundas esos árboles terminan hasta levantando casas esa conexión con el mundo del mundo de los humanos con incluso el inframundo y el cielo y tal connotación también la tiene en el palo mayombe donde es aquel vínculo que nos conecta directamente con la espiritualidad de los seres supremos en el palo mayombe obviamente también se trabaja no solamente con las prendas los paleros que bueno ya tenemos a ciertas experiencias o que venimos de casas donde nos enseñan cómo trabajar con la naturaleza también se hacen trabajos directamente con los árboles ese es el mayombe el verdadero mayombe el hacer los trabajos directamente en el río el hacer directamente los trabajos en la montaña y directamente con la ceiba no es cualquier ceiba no solamente ya tengo mi ceiba y ya es lo mismo se tiene que hacer tratado se tiene que hacer toda darle todos los atributos espirituales y religiosos para consagrar una ceiba ya de por si el árbol como tal ya tiene muchos atributos ya es un árbol sagrado pero se tiene que fundamentar en donde se va a instalar para que pueda entonces servirnos a nosotros como paleros para poder desarrollar eso lo que estamos buscando las hormigas son muy buenas las hormigas representan prosperidad representan trabajo y también representan si aparecen en tu casa que te están tirando y que hay energías que te están ayudando para liberarte de toda esa tierra por así decirlo que te están echando entonces no son malas incluso hay signos en donde nos dice no matar hormigas entonces hay que tener mucho cuidado con eso yo diría que bueno hay que respetarlas pero también hay que ver la higiene y ver si en tu casa pues no es algo que esté o que no se te hayan dicho en una ceremonia en un signo pues si buscar la manera de poder pues remediar eso porque pues también al final como son insectos que sin por no te comentan que no se puedan matar o algo específico pues si tienen que tener su hábitat en otro lado que no sea tu casa ya vamos a ir terminando pero también no quisiera dejar ninguna respuesta y vamos a ver porque veo que es que escriben ahorita están escribiendo muchísimo no sé realmente ahorita lo que ha pasado pero bueno agradezco muchísimo todo esto nos dice como siempre excelente programa padrino y un gran testimonio que inspira a la gente a ver que religión es una que esta religión es una de las más hermosas y siempre nos llevarán a mostrar grandes enseñanzas pero también con gran responsabilidad en nuestra vida saludos y muchas bendiciones padrino y dios y los espíritus los sigan protegiendo muchísimas gracias en materia de luz realmente todos sus comentarios son muy bien recibidos y más cuando son positivos vamos a terminar en estos con este programa el cual sufrió muchas interrupciones debido a muchas cosas que se están atendiendo pero bueno yo esperaría que este programa les ayude les guste y puedan de alguna manera pues pues que les sirva también para para su propio conocimiento yo les pido que se suscriban realmente que comenten que compartan que se acerquen por algún método que ustedes gusten al sendero de los brujos y y se atrevan a dar ese paso realmente mucha gente muy beneficiada no todos no todos no todos o sea muchos son los invitados pero hay que hacernos merecedores de ser elegidos para tener incluso esa vida que los espíritus para nosotros nos mandan un agradecimiento a todos los ahijados de nueva cuenta a todas las personas que ayudaron el sábado que ayudan los días que se dan atención no me gusta a veces mencionar nombres porque no quiero dejar a nadie atrás de verdad y si yo no los menciono no es este no es mala onda simplemente que ustedes pueden ver la gente que fue precisamente el sábado que ahorita estoy o sea yo no soy de las personas que comentan de algo de 10, 20 años no o sea estamos hablando de que estamos trabajando diario y estamos los programas salen en relación a eso y yo comento muchas veces todo lo que son las impresiones o los testimonios que son de de esta semana de ayer o sea porque esto va trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y es bastante bastante interactivo por así decirlo y me da mucho gusto y esto me obliga a seguir estudiando y ahorita voy a que edite el programa voy a ponerme a leer a estudiar a buscar porque hay que prepararse hay que prepararse diario como yo les digo de verdad diario o sea no no hay un día que no se pueda dejar de estudiar dejar de hacer algún pensamiento en relación a algo dejar de hacerse una pregunta porque es la base del conocimiento es la base de ser un poquito menos ignorante cada día y pues agradeciendo también a todas las personas que que digamos que a mi buena fortuna tuve de tener tanto como maestros y ahorita como hijados que maestros nos encontramos en todos lados y que bueno que podemos acompañarnos en este camino en esto que es la vida y muy agradecido realmente ahorita a lo mejor me salen muchas palabras de agradecimiento por todos los sucesos que están pasando los cuales pues yo de nueva cuenta agradezco a todo dios a los espíritus a los muertos a los santos a todos realmente bueno pues con esto me despido de todos ustedes y les recuerdo que están aquí en el sendero de los brujos muchas gracias